Para ir a Francia, que los dominicanos no necesitan, eso nada más es montarse en el avión y punto. O sea que el que quiere ir a Francia se puede ir mañana. Pero que mentira, no digas así tú. Ah, yo creía. Pero tú no te entendías. No, porque yo dije, pero acá, ¿cómo así? ¿Cómo se lo, doctora? Ah, pues me voy. Ese muchachito nada más es bonito. No, pero yo me iba, doctora. Pero un Kiko. Pero un Kiko. Eso nada más. Y baila que eso es lo último. Doctora, yo estaba llamando a la agencia ya. Pero, Ay, pero lo que estamos tratando es de informar al público. La información es que cada vez que ustedes vean en las redes sociales una información con relación a una visa. Los dominicanos no están visas para eso. No se lleven de eso. No se apresuren. Simple y llanamente confirmen esa información con las instituciones pertinentes para que no siga pasando, que ya no se sabe qué hacer en la Dirección General de Pasaportes. Todos los días en Santiago mil personas, aquí tres mil, llevándose de que es llegar a un aeropuerto y montarse en el avión. No es el caso. Nuestra capacidad de inmigrantes no nos permite que nos den tanto acceso a tantos países. Porque de verdad, de verdad que nos encanta quedarnos. Y si es en Estados Unidos, ni se diga. O sea, que yo creo que no se lleven de la información de las redes sociales hasta que ustedes no la puedan verificar. Porque es un gasto innecesario con un propósito inexistente. Nosotros tenemos algunos países que no necesitamos visas. Pero yo le puedo asegurar que cuando usted lo busque en el Internet, usted no va a querer ir a ninguno de esos países. Bueno, ojo con esto, que esta información es muy importante. Vámonos para la calle de inmediato porque los oyentes tienen preguntas para la doctora Yadira Morel. Buenas. Buenas tardes. Sí, buenas. Buenas tardes. Una pregunta, doctora. Una vez aprobada la visa para la residencia y la persona se va a Estados Unidos a esperar allá la Green Card, ¿tiene derecho a los servicios públicos inmediatamente? Dígase educación y salud específicamente. Pero la única persona que puede hacer un ajuste de estatus, que quiere decir que puede recibir residencia en Estados Unidos, son los familiares inmediatos de ciudadanos americanos, esposas, hijos menores de 21 años y sus padres. Más nadie lo puede hacer. Y la persona hasta que no es residente no puede recibir esos beneficios. Exacto. Es una persona que ya va a ser residente. No, pero es que no es residente, es que tiene que ser ciudadano el que lo pide. Buenas. Buenas. Sí, adelante. Yo tengo una niñita y tu mamá está ilegal en Estados Unidos y yo tengo visa por 10 años, hace muchos años. Entonces a mí me interesa, yo tengo la custodia de la niña, me interesa. ¿Y qué tú piensas poner en el formulario cuando pregunte dónde está la madre de esa niña? Bueno, su mamá está afuera, en Europa. Ah, en Europa. Bueno, pues si no está ilegal en Estados Unidos. La probabilidad es de que si tú tienes la custodia, te la dio el Tribunal de Niños y Niñas Adolescentes o simplemente la mamá te hizo un documento transfiriéndote la custodia. No, 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 el tribunal me la dio. Ah, bueno, pues puede llevarla al consulado americano y solicitarle visa, sí. Entonces eso no me trae ningún tipo de problema. No, si ella estuviera ilegal en Estados Unidos, claro que sí. Incluso en la semana pasada sé de una persona que fue a buscarle visa a unos niños cuyos padres están ilegales y le cancelaron al adulto la visa y no se la dieron a los niños. Pero tú me dices que esa ilegalidad es en Europa. Sí, pero cómo, en caso de que fuera en Estados Unidos, ¿cómo ellos se dan cuenta que su mamá está ilegal? Bueno, mi amor, porque tú sabes algo, las ilegalidades son como las mentiras que realmente siempre aquellos que tienen el poder tienen acceso a descubrirlas. No se pregunten el por qué ni cómo ocurre. Lo triste sería que una persona buscando una visa, escondiendo una información que es importante, porque imagínese usted, esa niña tiene un acta de nacimiento que dice quién es su madre. Usted tiene la patria potestad, pero no es la madre. Si se descubre, ya usted sabe, ni viaja usted, ni viaja la niña y todos felices. Buenas. Sí, buenas. Doctora. Sí. ¿Cuánto está durando el consulado para devolver los pasaportes con las renovaciones? En mi caso, yo tengo 14 días esperando. Es que eso varía. Si yo le digo un tiempo, le estaría mintiendo. Nosotros que manejamos mucho volumen, hay una gente que te dice, me llegó a los cuatro días y a otro le dura tres semanas. O sea, realmente yo pienso que las cosas que uno no tiene jurisdicción para controlar, lo que se necesita es esperar. Porque es que cada caso varía y cada situación es diferente y que se puede hacer nada. Esperar que te llegue el correo y te digan dónde está tu pasaporte. Buenas. Gracias, doctora. ¿Usted cree que a mí me puedan quitar la visa? Yo estaba con Diana en vitro. Eso me trae problemas. Yo no entendí eso. Esa dinámica. Buenas. Buenas, doctora. Buenas tardes. Buenas. Está muy creativo. Dígame. Doctora, tengo un hijo de 21 años que la visa le fue negada cuando era menor y yo tengo dos hijos más que no viven conmigo. Los otros dos tienen su visa, yo también, de 10 años. Y entonces quería saber qué probabilidad usted cree que haya si uso, o sea, si él puede ampararse bajo mi economía para solicitar visa. ¿Usted cree que si eso es viable? Oye, realmente la viabilidad va a depender siempre del cónsul que le toque y la juventud nuestra es tan excesiva con Estados Unidos y nuestra historia es tan fea, pero definitivamente su hijo de 21 años, usted le puede proveer toda la documentación que avala la solvencia de su papá. Por ejemplo, si mi hijo no trabaja y tiene 21 años, yo le doy mi carta de trabajo, si vive en la casa paterna. O sea, usted puede viabilizar que él pueda llevar la documentación que se requiere para solicitar una visa de paseo, pero por la edad y otras características es una visa que depende totalmente de que el cónsul se la quiera otorgar. Buenas. Aló. Sí, adelante. La doctora Morel con nosotros. Sí, buena tarde. Una pregunta a la doctora. Dígame. Sí, doctora, yo tengo tres hijos y de los tres el más pequeño todavía no tiene la visa. Nosotros sí, mi esposa y mis otros dos hijos. ¿No hay inconveniente que él con tres años yo pueda solicitarle su visa también? No tiene que solicitarla. Si usted entra al internet va a ver que los niños menores de cinco años, que ambos padres tienen visa, hay un procedimiento totalmente automático donde se deposita el pasaporte de él y las copias de los padres y ni el niño ni nadie va al consulado. Solamente lo puede buscar en el intercambio electrónico, lo puede buscar los niños menores de cinco años, solo nadie tiene que ir al consulado, ni el niño tampoco, sino que por los padres tener visa, automáticamente le corresponde el visado a esos niños. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. La doctora Morel con nosotros. Sí, buena, doctora. Dígame. Yo quiero hacerle una pregunta. Mi papá es ciudadano y él me pidió eso en el 97. Entonces, mi papá, mi mamá, esos papeles nunca salieron, en ese caso se cayó. Entonces, a mi mamá le otorgaron la residencia. Yo quisiera saber si ella me puede pedir también. Bueno, su papá no lo pidió porque un caso de 97 ni existe. No, lo que pasa fue que eso se cayó. Bueno, pues no existe. Entonces, su mamá lo puede pedir. ¿Usted es soltero? Sí, señora. Sí, su mamá, si usted es un hijo, aunque sea adulto, soltero, lo puede pedir. Están trabajando los casos del 2009, lo cual quiere decir que esos casos aproximadamente pueden durar de ocho a nueve años. Cuando usted le den la residencia, se van con usted, todos los hijos que el día que a usted le toque la residencia no hayan cumplido 21 años de edad. Ah, ok. Que yo quería saber si chocaban las dos peticiones. ¿Pero cómo va a chocar si la otra no existe? Buenas. Sí, buenas. Buenas tardes. Mi nombre es Stephanie. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Sí, por fin me comunico. Mira, doctora, mi esposo y yo queremos solicitar visa el próximo año. Entonces, quisiera saber con relación a mi pasaporte, que tiene mi apellido de soltera. Entonces, actualmente la cédula está con el apellido de Durán, que es mi esposo. Entonces, mi pasaporte se vence en el 2019. ¿Tengo que renovarlo o no? Para nada, para nada. Lo único que tú tienes que hacer, señores, cuando los documentos, uno va cambiando de estado civil. Los documentos, si no se vencen, no hay que cambiarlos. Simple y llanamente, donde uno hace la gestión, como en tu caso, tú vas al consulado y vas a llevar un acta de matrimonio que dice que tú te casaste con Durán. Pero no necesariamente tienes que cambiar los documentos que reflejen que tú eres de Durán. Simple y llanamente, tú, ese pasaporte, que tiene validez todavía, cuando llenas el formulario de ese 160, que es el formulario de solicitud de visa, tú vas a poner estado civil casada y vas a llevar el acta de matrimonio que es la que certifica el cambio de estado civil. No tienen que cambiar los documentos. Buenas. Dos últimas para la doctora. Sí, buenas, doctora. Dígame. Mire, yo tengo una sobrina, mi hermana la trajo, ella es ciudadana americana, nació allá, la trajo cuando tenía siete meses. Entonces, la niña hoy tiene 12 años, fueron hace tres años a buscar el pasaporte para que la niña se pudiera ir. Y el cónsul le pidió a mi hermana el pasaporte del 2004. Mi hermana ya no lo tiene, porque cuando ella se hizo ciudadana, allá se lo quitaron. Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque a la niña le negaron el pasaporte y no ha podido viajar. Yo creo que su hermana, ¿qué es? ¿Ella es residente o ciudadana? No, se fue, doctora, se fue. Bueno, señor, ese sea un caso triste, porque ese pasaporte, imagínese usted, si no tienen la prueba para demostrar que esa niña tenía ese pasaporte porque no lo tienen, definitivamente nuestras dudas y nuestras delincuencias, es muy probable que la mamá de esa niña la tenga que volver a pedir, porque ustedes no tienen la evidencia que requiere el consulado para poder establecer que esa niña nació en Estados Unidos y realmente, si no tienen un pasaporte, que tengan una foto y que ellos puedan verificar, no es probable que pueda quizás resolver eso. Eso pasa mucho, señores. Pasa demasiado en el país. Traen niños solamente con pasaporte, no traen fotos de dónde nació el niño en Estados Unidos. A veces tampoco la tienen, pero oiga, compren una cámara y retraten los muchachos en el Empire State Building, o en un lugar que se sepa que estuvieron allá, porque nos vemos confrontados con niños que nacieron en Estados Unidos, pero por la falta de orden de los padres, no pueden hoy demostrar su ciudadanía y nada, no son ciudadanos americanos y tampoco nacieron aquí. Imagínese ustedes qué problema. Bueno, ahí está una última llamada para la doctora Morel. Buenas. Álvaro. Sí. ¿Cómo están ustedes? Todo bien, gracias a Dios. Aquí está la doctora Morel. Pregunta a la doctora. Mi esposo y yo tenemos visa. Tenemos tres niños. Uno de 14, uno de 8 y uno de 3. O sea, ¿cuál sería el procedimiento? Porque estamos haciendo los trámites para ir a solicitarle la visa a ellos. El de 3 y el de 8 tienen un sistema automático. Lo puede buscar en el Internet. Cuando ambos padres tienen visa, los niños menores de 8 años tienen un procedimiento automático, y los de 5 también. Podría ser buscarle a eso que le van a dar con el procedimiento de las copias y depositando en galería 360. Y ya después de 13, sí tienen que llevarlo al consulado con toda la solvencia económica que avala a los padres. Está 12 años, doctora. Pero entonces la solicitud igual, todo igual, el tema de los impuestos y todo es normal con los 13. Sí, señor. Esa parte sí, porque el valor del visado son los 160 dólares en pesos 7.300. Eso es por el aplicar a una visa. Lo de los requisitos no está ligado al costo que cobre el consulado por el visado. Bueno, doctora Morel, muchísimas gracias. Si tenemos algo más que reiterarle a los oyentes. No, simplemente, señores, que la forma más productiva, factible, disfrutable de viajar es haciéndolo legalmente. La doctora Morel estuvo con nosotros en este programa El Mismo Golpe.